Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy les voy a grabar este vlog porque estamos en San Luis Fotosi. El día de ayer ya les estuve haciendo muchos videítos y se los estuve poniendo en mis historias de lo que estuvimos haciendo ayer. Realmente estuvimos nada más la noche porque en la mañana fuimos a mi consulta. Entonces, pues la tarde la disfrutamos muy poquito. Sin embargo, si tengo ahí unas fotitos se las voy a estar poniendo. Y por aquí les quiero empezar a grabar. Vamos a estar todo el día de hoy aquí. Pensamos irnos más o menos como a las 4 de la tarde, pero pues vamos a ver qué tal está. Ahorita vamos llegando, no somos de aquí, no sabemos qué hay. Perdón, estaba viendo para el otro lado. No sabemos qué hay, entonces pues vamos a ver, vamos a la aventura un poquito. Me parece que estamos en el Jardín Guerrero ahorita, entonces pues vamos a empezar. Hola, hola, buenos días. Ya andamos por aquí turisteando. Me parece que estamos en el Jardín Guerrero. Estamos medio perdidos. Vamos a ver ahorita dónde podemos desayunar. Y déjenme enseñarles ahorita un poquito lo que andamos haciendo. Fíjense, algo que estuvimos viendo ayer son estas estatuas que están en muchas partes de los jardincitos. Miren qué bonito está por aquí. Nos sorprendimos ahorita que vimos la vuelta. Fuimos a quedarnos en un estacionamiento y nos sorprendimos ahorita porque estaba así medio feucho ahí por donde nos quedamos, como que se había abandonado. Y ahorita que dimos la vuelta, ¡ay, se ve bien bonito! Miren por ahí ya se están poniendo todos los puestecitos. Entonces pues está súper bonito. Yo me acuerdo que vine a San Luis hace muchos años cuando estaba yo adolescente, pero no tuvimos oportunidad de ver muchas cosas. Entonces miren qué bonito está. La verdad es que pues vale mucho la pena echarse una vueltecita y pues conocer un poquito a nuestro país. Miren por ahí ya están todo lo que nos gusta, que es la chachareada. Ahorita vamos a buscar un lugar donde podamos desayunar. Y pues vimos que había un restaurantecito que se llama La Bugambile, que se ve bueno, pero yo creo que mejor le caminamos para allá para ver qué tal hay. Y pues bueno, ver sobre todo algún lugarcito que nos llame la atención para desayunar. Y ahorita voy a rescatar mis historias, mis videos de las historias, porque creo que ya los borré. Pero para ponerles un poquito de lo que estuve haciendo ayer, por si no tuvieron la oportunidad de ver mis historias, no se las pierdan porque siempre les estoy poniendo ahí lo que hago día a día. Y pues cuando salgo, pues les voy grabando y es como un mini vlog. Entonces, pues aquí se las dejo un poquito. ¡Hola, hola! Pues ya no pude grabar nada porque estuvo horrible la hora sin mi cita. Llegué a las 10 de la mañana después del tráfico y todo, pues llegué a tiempo. Y me mandaron hasta el grupo de las 12 de la tarde. Y de ahí pasé hasta las 4 de la tarde de revisión. Entonces he estado toda la mañana ahí. Pero ahora este avión salió todo bien. Está perfecta mi visión y todo. Y pues ya, ahorita sí vamos al centro y por ahí les voy a grabar qué vamos a estar haciendo. Bueno, después de 6 horas de espera, aquí está mi recompensa. Venimos a Sushito. Y miren, aquí se merecen un galardón aquí. Esta hermosa familia que me estuvo esperando. Estuvo terrible. Terrible, pero gracias a Dios ya estuve aquí. ¡Ay, perdón! Ya tuvimos aquí la recompensa. ¡Vaya técnicas! ¡Ay, qué tal! Pues ya vamos aquí llegando al centro de San Luis Potosí. Ahorita vamos a ir a un hotel que vimos aquí en Google que tiene buenas reseñas. ¡Uy, ya vine hace muchísimo tiempo y sí, sí me acuerdo perfecto de esto! Cuéntenme, por favor, mándenme mensajitos si ustedes ya vinieron aquí. Si me recomiendan algún lugar en especial donde vayamos a ir, donde podamos estar por acá. Y si son de por aquí, de San Luis Potosí, pues bueno, por favor, también comentenme. Me encantaría saber de dónde me están viendo. Vamos llegando. ¡Uno, y una, dos, tres! ¡Guau! Miren, estamos en el Hotel Plaza. Aquí está. Chequen nada más la vista que tenemos. Estamos en el... Este piso 10. Vean allá, creo, si no me equivoco, está el centro. Ya me dieron un mapita, nos atendieron súper bien. Muy recomendable este lugar. Vean los sudados que están aquí. Aquí estamos, porque estamos baile y baile. Ya descubrí que mi ritmo es cha-cha-cha. Definitivo, el danzón no se me va, pero el cha-cha-cha es mi ritmo. Pensé que era de Cuauhti, pero no. Soy de Pachuca, ya me di cuenta, por los Pachucos. Son lo máximo, lo estamos pasando padrísimo. Baile y baile, y bueno, a gustísimo. Ya nos vamos, estuvimos en el Hotel Gran Plaza. Y nos la pasamos muy a gusto, está muy bien, muy bien el hotel, muy buenos precios. Una habitación cuarple, que más o menos está en 1,100. Entonces está muy económico a comparación de otros que estuvimos viendo. Y está súper céntrico. Nada más que aquí, si vienen a San Luis, sí se necesita el cubrebocas para todo. Entonces, para que lo tengan en mente. Y si quieren, se pueden ir a Querétaro, ahí ya no hay cómo. Bueno, eso fue lo que pasó el día anterior. Aquí les estoy enseñando un poquito de lo que hicimos a la siguiente mañana. Estuvimos, después de pasar ayer Jardín Guerrero, estuvimos dando vueltas y vueltas buscando un lugar donde desayunar. Buscamos en Google, pedimos referencias y nomás no llegábamos a ningún lugar. Tuvimos camine, 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 fue medio desesperante. Pero después encontramos este lugarcito, que es una cocina económica. Se llama Los Molcajetes, está ahí medio escondidita, pero está delicioso. Venden quesadillas, sopes, guaraches gorditas, enormes. Pidan las medianas para que tengan chance de comer un poquito más, porque están grandísimas, pero está delicioso. Los guisados están riquísimos y vale muchísimo la pena. Los niños pidieron el fresquito, nosotros pedimos un cafecito y está bien recomendable. Bueno, ya desayunamos, gracias a Dios. Conimos súper, súper rico. Y ahora vamos a ir a donde anduvimos ayer. Encontramos un vinizo hermoso, grandísimo. Ahorita vamos a ver si podemos grabar un poquito allí. Y luego vamos a andar, vamos a ver lo que vimos ayer. Queremos pasar al teatro, justo hasta el hermoso, y al museo de la, ¿cómo se llama? De la máscara. Entonces, pues ahorita les grabamos y les sigo platicando, pues, lo que vamos a hacer. Venimos aquí al vinizo, está aquí en Los Arcos. Y está súper grande, por eso quisimos venir a verlo. Algo bien chistoso de aquí de San Luis es de que aún te piden la mascarilla en todos lados. O sea, aún hay que estar usando el cubrebocas y entras a lugares, pues, concurridos o lugares donde hay gente. Entonces, eso es bien chistoso porque, pues, ahí en Querétaro, pues, ya estamos súper libres. Ya estamos sin mascarilla desde hace un buen rato. Entonces, ahorita, pues, a ponerse la mascarilla. Yo dejé mi cadenita allí en Querétaro porque ya no la usamos. Y, pues, eso es algo que pasa aquí todavía. No quitan el uso de mascarilla. Entonces, pues, vamos a entrar y vamos a ver qué tal porque está bastante grande. Así que, promedio. No sé, sí está bien grande. No, sí, sí. Están los cochinitos. Los cochinitos ya están en la cama. Ya estamos en mi zona. Todo esto de papelería. Ya saben que esto me encanta. Miren estas bolsitas. A ver, hija, ¿me debo saberlas? Eso me llamó la atención. Tienen como doble bolsita. Arriba. Y luego abajo. Ah, esas me encantan. Cuando yo iba a la escuela o, bueno, estaba en la escuela, me encantaban porque podía yo separar lo que eran mis lápices y goma y blumas de mis colores. Y miren estas que encontré aquí. Estas también me encantaron. A ver, así. Miren. Aquí está como para meter, ya sabes, la regla o la sacapuntas o eso. Y aquí meter. Estos a mí nos sirven para cuando hacemos el journaling. También salen muy buenos esos. Me encantan. ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes? Ahí ya la voy a tener. 130. Está súper buen precio. Y estos de acá. Es que todos estos son buenísimos para traerlos en la, este. Ahorita te ayudo, hija. Para traerlos en la, en la bolsa. Miren. Ahí se puede como que medio me lo abro. Ahorita se va a poder todo, miren. Para el journaling o eso, son muy buenos estos para traerlos en la bolsa. Porque no hace mucho espacio. Gracias, mi amor. Ya los recogiste. Ay, mi vida, perdón. Como estoy grabando. Miren. Ay, un DIY. Ya, ya, ya. Entonces tú lo haces. Que sí, es que el miniso, luego de donde yo les grabo, que está chiquito, pues no tiene tantísimas cosas. Y qué padre que ahorita podemos ver todo lo que hay por aquí, miren. ¿Qué te vas a llevar, mi amor? Ay, que están padrísimos. O sea, son parecidos a los míos. Miren, yo tengo estos negros. También los compré aquí al miniso. Y estos ahorita son así. Entonces ya podemos combinar. Sí. Y una pluma que tiene la punta super delgadita. Oh, ya para tus dibujos, ¿no? Ok. ¿Y qué otra cosa llevas ahí? Es para las perritas. Sí, aquí también compramos, ¿verdad? El huesito con las estas. Y nos han servido muchísimo. Porque salimos a tirar la bazooka. Ah, a tirar la bazooka, digo. Salimos a pasear con ellas. Y nos lo llevamos. Entonces ya lo llevas aquí colgadito. Y sigue un chorro. Y luego estamos viendo por aquí un montón de maquillaje. Y me encanta porque aquí tienen lo que es el tester. Entonces tienes chance como que de ver cómo pinta. Este, por ejemplo, está muy bonito. Son como colores muy básicos. Pero está súper bonito. Digo, por si vas empezando o no tienes estos colores. Este también está padrísimo. Este tiene lo que es el contorno o bronzer, dependiendo tu tono de piel. Y luego también el colorete y el iluminador. Ahorita lo voy a probar para ver qué tal está. Carly estuvo probando aquí estos labiales. Son bastante buenos también. Pero pues son como hidratantes. No sé si puedo abrir uno. Aquí están. Son como hidratantes. Está bueno, la verdad. Pero honestamente yo prefiero los de Bisú. Me encanta. Me estoy enamorada de los labiales de Bisú. También por acá está este. Déjenme lo abro. Miren son blush. Aquí en la cámara se ve como cafecito. Pero la verdad es que es durazno. Se ve bien bonito. Voy a ver cómo pinta ese. Y aquí también estuve checando los polvos. Estos también se ven ricos. Y estos que son como jaboncitos. Este tiene color. Y este es transparente. Entonces pues hay bastantes cositas. Y les digo que me encantó aquí porque tienen el tester. Y ahorita de este lado ahorita voy a ver apenas. Pero pues están todos los perfumes. Y está también mucho de cuidado facial. Eso no lo había visto en Querétaro. Digo hay muy poquito de cuidado facial. Pero ahorita todo esto es de cuidado facial. Entonces pues aquí seguimos. ¿Cómo te estoy? Ah, ¿y yo? Yo como te estoy listo. Oh, ¿y qué son mi amor? Son unos audífonos. Más fuerte porque no se ve. Ah, son unos audífonos tipo de 3.5 centímetros. Traen esto y esta parte de aquí se te agarra al oído. Aquí para que no se te caiga. Traen micrófono. Y son para jugar, ¿verdad? Y están súper buenos porque están en muy buen precio. Están en $129. Y entonces compro dos por cualquier cosa. Porque luego se los he hecho, pero así. ¡Pah! Ok. Bueno, vamos a apagar y vamos allá afuera a ver qué seguimos. Miren, acabamos de encontrar aquí que se llama Plaza de la Mujer. Y un montón de cosas. Y ayer que veníamos caminando, ayer estuvimos allá. De aquí al lado. Y que venimos, cuando venimos caminando, encontramos una plaza de la tecnología. Entonces, los chicos se van a ir a la Plaza de la Tecnología. Y las chicas nos quedamos en la Plaza de la Mujer. ¿Y ahí venimos aquí? Y ahí van, pues, si necesitan o si ofrecen, ya saben. Entonces, pues, ahorita nos vemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Préjenme las asesoritas. Salimos de la Plaza de la Mujer. Está buenísimo. Ya no pude grabar mucho adentro porque como que se quedaban así los que estaban viendo, viéndonos. Así como que estás grabando. Entonces ya no pude grabar mucho más que lo que les pude grabar. Pero está padrísimo. Compré un chorro de cositas para la majollería. Y me quedé fascinada de la vida. Entonces, venimos ahorita para acá. La verdad es que súper, súper bien ahí. Y un muy buen precio. Y ahorita vamos a ver, porque quiero regresar a donde fuimos en la mañana. Lo primerito que les enseñé. Ahí hay unas pulseras padrísimas. Y unos anillos también muy padres. Entonces, quiero ver si regresamos ahí para comprar las pulseras y los anillos. Como que casi no tenemos, ¿verdad? No, casi no. Casi no se nota que me gustan. Entonces, vamos ahí y vamos a ver si podemos entrar al Teatro de la Paz y al Museo. ¿Sale? Pues bueno, vamos ahí en eso y ahorita les ciego. Vamos según en la Plaza de la Tecnología. ¿Qué encontraste, papi? Nada, está muy claro. ¿Sí? No, me di. Nosotros sí encontramos un montón de cosas. ¿No se estresó? Porque por todo, es que es un, o sea, es una cuadra entera. Y pasas, o sea, das un paso, un estante. Das como dos pasos, otro. Das como un paso, otro. Y en cada uno de esos estantes, se te saltó con todos. Hola amigos, bueno, que estás a ver. Ay, déjame ver, déjame pasar. Y como hay tanta gente, te sientes todo prendado. Y hay toda una sección para anime y manga. ¡Wow! Bueno, nosotros sí compramos, miren, todo esto. Y baratísimo, baratísimo. De verdad, no me gasté. Bueno, están aquí para armar un montón de cosas. Y fueron como $380 pesos, una cosa así. Baratísimo. Entonces, pues bueno, ya luego les enseñaré lo que compré. Bueno, ellos van a ir a ver lo del, ahora lo mismo. Van a ir a ver lo del, este, los mangas. Les de ánimo. Van a ir a comprar los mangas o ver los mangas. Nosotros nos quedamos aquí tantito. Escuchen nada más. Aquí está, miren qué bonito está este tiosquito. Y lo que escuchan es el reloj tocando y anunciando que son las 2 de la tarde. Se me ha ido el día rapidísimo. Estoy feliz. Les voy a enseñar dónde nos vinimos a ir bailando. Ayer que llegamos había muchas personas de la tercera edad bailando. Danzón. Entonces, es padrísimo porque se ponen a dar un espectáculo. Hay señores que vienen vestidos de pachucos. Las señoras vienen con traje de gala. Hermoso. Estuvo padrísimo. Y nosotros estuvimos afuera. Bueno, no afuera, sí. No en la pista, pues. Estuvimos bailando. Y de ahí empezamos a bailar el danzón. Me di cuenta que no soy para danzón porque está... Es como... Es como muy, muy serio, ¿verdad? Muy, muy, este... Muy así. Y, pues, yo soy requete guapachosa. Entonces, este... Después tocaron mambo. No, ves, es lo mío. Y entonces estuvimos bailando en esta parte, justamente aquí en esta zona, donde estaban bailando. Todo como de aquí hasta acá. Era la pista. Y había sillitas. Y nosotros estuvimos en esta zona de aquí viendo y, pues, bailando aquí, echando la chorcha y el cotorreo. Y se puso padrísimo. Aquí está la iglesia. Voy a ver si puedo pasar tantito. Además, echarle un ojito. Porque es como que súper, este... Típico y tradicional. Ir a los... Pues, de todos los lugares a donde va uno. Llegar al centro y, pues, visitar la iglesia. Entonces, vamos a entrar. Vamos a grabar un poquito. Y, pues, para conocer lo que es la iglesia y lo que ellos van rapidito. Pues, nada más como para... Para... Espérame, voy. Nada más como para hacer el check, ¿no? De que venimos aquí. Ahorita les digo... Están las estatuas que les digo. El de las palomitas es estatua al otro. Pues, no. Ah, es un señor. Estoy parado. Pero ayer que veníamos, sí me quería decirle... Ah, ¿es estatua o es señor? Y ahí en otra esquina, en contraesquina de allá donde veníamos, ahí hay otra que es una niñita. Entonces, aquí está. Y, pues, básicamente, esto es... Creo que el centro. Seño mi sombrerito que compré. Esta cosita es un resaltito, está decorada, porque se va así sin nada. Quería comprarme uno negro, pero no encontraba uno porque todos los que había encontrado... Eran como, pues, como de piel o de ante. Y, pues, o sea, están muy padres, pero pues son como para de noche, no sé, no sé, como para de día. Y es que está súper fresquecito, está súper bonito. Y, entonces, ya me pusieron esta chuncha. Me la había puesto sin la chuncha esta y no me gustaba. Pero ya le pusieron la cosita esta y, bueno, es la cosa maravillosa. Compré otra de otro color. Está hermosísimo, digan que. Si les gusta. Y esta chunchita me encantó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotras, ¿verdad, Carly? Sí. Es que vamos a hacer esto y en vez de decorarlo con... Miren, aquí está la otra. En beige. En beige. Y en vez de decorarlo así con brillitos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pintar. Aquí mis ojos, que es buenísimo para pintar. Yo también voy a estar decorando también una, este... Una... Ay, se me olvidó. Una bolsa. Una bolsa que tengo ese proyecto. Era... Es una bolsa padrísima. Es como tipo Kipling. Hace cuenta que tiene un montón de bolsitas y todo. Y esa bolsita se la daba mi esposo para que se llevara su lunch. Y después como que algo se derramó, se manchó y pues ya no quedó. Entonces dije, la voy a estar pintando. Entonces por ahí les voy a llevar a ustedes esa idea para pintarlo. Y se me ocurrió que esa bolsa la puedo hacer también con una bandita aquí que tenga la misma decoración. Y pues ya vamos a hacer el inicio. Acá mis ojos me van a estar echando la mano. Y lo que estemos haciendo, se los vamos a empezar a compartir, ¿verdad? En nuestros reels, en nuestras redes sociales. Aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales ahorita. Para que nos vayan a seguir por allá y que vayan a ver. Y también si quieren hacer un pedido especial o una cosa así, con alguna idea que ustedes tengan, pues con todas las cosas las hacemos, ¿verdad? Entonces de otras maneras por ahí esténse al pendiente del próximo video donde les vamos a estar haciendo eso y donde les vamos a estar enseñando. ¿Verdad, Carlita? Sí, ¿cómo se hace todo? Vamos a estar buscando ahora a mi marido porque ya se me fue. Nos quedamos comprando las pulseritas y las chunches esas. Y ya nos supimos y entonces ahorita nos vamos al museo porque ya estamos así que no nos queremos ir tan tarde. Entonces yo creo que ahorita ahí nos vamos. Me les enseño esta pulserita y esta de aquí, la del millecito. Esa fue la que compré con este anillito de aquí el millecito. Se ve hermoso. Tengo este de aquí de corazoncitos. Y esta. ¡Uy, ve qué belleza! Es toda la familia ahí. Está hermoso. Luego, Alexín, a ver si vemos tu bonicito. Hermoso. Voy. Y mi hija compró un ennito igual a estos. Llegando, vamos a entrar al museo de artes Leonora Carrington. Este nos lo recomendaron en TikTok, ahí los vimos. Y pues bueno, ahorita les grabamos para ver qué vamos haciendo. Y ya de aquí, primero Dios, nos vamos para que no nos agarre la noche. Nosotros entramos por esta avenida. Ayer, de hecho, las historias les grabé. Nosotros venimos de allá. Entonces vamos aquí llegando. Y toda esta avenida está hermosa. Ya no vamos a tener ahorita tiempo de ir. Yo creo que vamos a querer regresar. Pero bueno, yo al menos voy a regresar porque hay muchas cosas que quiero ver. Y aquí está el museo. Parece un castillo esto. Está hermoso. A ver ahorita qué nos explican, qué nos dicen, qué más hay. Pero pues bueno, vamos a entrar aquí. Aquí esta es este... Aquí fue la Carly la que le gustó la... O que tuvo la idea de venir aquí. Sí, porque como es una niña de las artes, pues le gusta todo esto. Y vimos otros museos allá en el centro. Pero pues eran como más de el Museo del Renacimiento. No es cierto. ¿Sí, Renacimiento? ¿O qué fue el museo que vimos allá? ¿Renacimiento? ¿De qué era? Era algo así. No, no era Renacimiento. Era algo así, pero como que religioso. Como de... Sí, como que de artes, pero más religiosas. Entonces, este... Pues bueno, le gustó más esta idea. Y esta yo también la venía ella viendo. Pues bueno, vamos a ver a ver qué tal. Y a ver si puedo grabar allá adentro. A ver si me dan chance también. Me fijaron que la entrada... Aquí traemos todo nuestro etiquetito. Nos costó 55 pesos. Y nos incluye la entrada al museo. Leonora Carrington. Y también... Son 4 hectáreas aquí de todo lo que es este lugar. Y también incluye lo que es el recorrido por la antigua penitenciaría. Entonces, vamos a tomar el recorrido. Un ratito nada más. Yo creo que dice que dura entre más o menos 45 o 50 minutos. Entonces, yo creo que nada más lo vamos a tomar una media hora. Y después venimos aquí al museo otra media hora que es donde quiere entrar Carly para ver qué onda. Pues bueno, aquí les grabo un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Está bastante grande aquí. Miren qué bonito. Ahora pasamos al primer cuartito. Bueno, la primera sala de exposición. Más bien no al cuartito. Sino la primera sala de exposición donde explicaron un poquito de qué es el surrealismo. Y luego a otra sala en donde está este quien es Leonora Carrington. Ahorita estamos pasando así rapidín porque estamos esperando el recorrido a lo que va a ser la antigua penitenciaría. Pero pues bueno. Allá. Ya empezó. Entonces, vamos para allá. Vamos a ver qué tal. Y ahorita venimos aquí a darle un recorrido a este lugar. La gente de lo que era el área de juzgados nos dejan las fotografías de los juzgados. En la cual son las celdas de cómo se encontraban antes de ser intervenido por Leonora. El maltrato de las celdas, la unidad, tenía muchas imágenes, mensajes. Una de las varias características que nos dejan son las puertas como evidencia también de cómo se encontraban antes. Podemos observar que al menos el 90% eran muy privadas. Solamente contaban con una pequeña ventanita para ver al interior de cada una de ellas. Una de las características pues era el agarrar de las puertas. Ya que como podemos observar solamente se encontraba en un solo lado. Esto para evitar el forcejeo desde el interior de la celda. Aquí estuvimos tomando el recorrido y la verdad es que estuvo súper interesante. Si tú tienes oportunidad de ir a San Luis Potosí o ya vives en San Luis Potosí y no has tenido oportunidad de ir a estos lugares. Porque luego así pasa. No te pierdas este recorrido. Se me hizo súper interesante. Nos contaban que esta antigua penitenciaría estuvo todavía funcionando hasta 1990 y algo. No me acuerdo si 98, 99. Pero el guía que nos tocó que se llama Oscar fue súper amable con nosotros. Nos ayudó muchísimo. Nos hizo, de hecho nos dio otras oportunidades de hablarnos de cosas. O hacer su tour un poquito más chiquito porque le dijimos que nos íbamos a ir temprano. Entonces la verdad es que estuvo padrísimo. Y ahorita por lo que entendí es que es como un tipo casa de la cultura. Y hacen unas cosas bien padres. Me gustó muchísimo este recorrido. Te digo, si tienes oportunidad de ir, tómalo. La verdad es que está súper económico también el recorrido. Y al finalizar, si te gusta obviamente el cómo es que te trataron o el trato que te dio o la información que te dio, pues tu guía de turistas le puedes dar hasta una propina. Entonces, pues claro que Oscar se la súper ganó. Y nos gustó muchísimo esta oportunidad de visitar y de aprender mucho más, no solamente de historia, sino que también de lo que fue esta antigua penitenciaría. Me encantó. Vamos ahorita de lo que es el recorrido porque todavía le falta como otra media hora. Pero nos venimos aquí y aquí podemos pasar a ver. O sea, estas eran las celdas y ahorita ya las convirtieron en zona de artes. Nos estaba contando el chavo que estas son de los muchachos o jóvenes que toman aquí sus clases. Es como un tipo casa de la cultura, por lo que entendí. Y entonces aquí les da un permiso de poner su exposición. O a veces también hay exposiciones. Pues les entiendo como la conocida. Bueno, si nos, ahorita estos son de los muchachos, ¿verdad? De que estén quises. Y después dijo que también había de gente, de otras personas que también utilizan este espacio, ¿no? De las personas que hacen este espacio. Exacto. Miren este, qué bonito. De que hacen sus excepciones. Exacto. Miren esa mariposa. Todavía también está hermosa. Aquí dice, por favor. Este lo hizo Lourdes. Lourdes, Lourdes Rodríguez. Miren, ahí está su ojo. Ese me encantó. Bueno, es que me encanta ese. Es un animalito. Pero está padrísimo. Miren, esta clase de arte me encanta. Me encantaría pintar así. Pues se me hace como que sencillo, por así decirlo. Pero no cualquiera lo hace. O sea, a mí me encantaría tomar clases como para hacer esto, por ejemplo. Es nada más que lo de eso. O sea, que se vean así como pincelazos. Pero tiene toda una escritura, ¿sabes? Todo un porqué. Me encanta. Está muy padre. Yo creo que sí, me encanta regresar. Que Dios nos permita regresar otra vez. Entonces yo creo que sí, un fin de semanita para visitar todos los lugares. Este día parece. ¿Creen que la vez pasada que venimos aquí, nos paramos al baño y nos paramos a cargar gasolina? Y encontramos este lugarcito que se llama La Estación. Ahorita les digo... Ah, miren, ahí está. Ahora es que me da todo el saludo. Se llama La Estación. Ahorita les digo dónde está. Está en la carretera de Querétaro rumbo a San Luis Potosí. Y está padrísima porque obviamente es como una estación de ferrocarril. Y ahorita les quiero grabar un poquito. La vez pasada también se los grabé en las historias de Instagram. Y ahorita, pues bueno, es parte de esta aventura. Si vienen de Querétaro o Ciudad de México para San Luis Potosí, está en el camino. Y si van de regreso, pues lo van a poder ver. Está el retorno aquí enfrente. Y pues pudimos tener la oportunidad de venir. Vamos a pasar a comer porque hay un restaurancito aquí enfrente. Entonces, pues vamos a ver. Ahorita les grabo para que vean cómo. Ahí está la colita de un ferrocarril. Se puede subir, se puede tomar fotos. Por aquí está lo que es como una estación. Y es pues una gasolinera. Y allá está también lo que es otro ferrocarril. Entonces, ahorita vemos. La vez pasada nos gustó muchísimo. Venimos de mañana. Es un lugar donde paran muchos traileros. Porque tienen regaderas y tienen pues el restaurancito. Aquí adentro hay un lugar de artesanías. Está padrísimo. Ahorita les digo exactamente en dónde estamos. Porque me parece que aquí enfrentito está otro lugar. Entonces, ahorita les digo exactamente. Pero pues ahí está la carretera. Ya venimos de Querétaro a San Luis. Y me parece que ahorita estamos de Guanajuato. ¿Verdad? ¿Es esto? Sí. Y entramos a Guanajuato. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Aquí está súper bonito. Miren qué bonito está aquí. Y se me hizo poder traer a los hijos a que conociera. Miren. Miren qué bonito. Miren. Nos paramos al baño en aquella ocasión. Miren, aquí está una chocolatería. Luego por acá, miren qué bonitos botanas. Y miren, ya hay que lugarcitos donde podemos comer. Miren, ahí dice sanitarios, McStore, restaurante, burritos. Aquí hay un restaurancito muy bonito. Miren. Aquí está para comer. Este que los burritos. Y por acá está la tienda de... Miren, aquí está el ferrocarril. Les digo, miren qué bonito está aquí. Está hermoso. Me encanta. Acá están los baños. Pues aquí está lo que es la tiendita esta. Déjenme los paso para recorrer un poquito lo que hace aquí la tiendita. Y pues tienen puras cosas aquí de este... Miren, pues no están tan caros. Creo que los... Los lantes están, por ejemplo, estos están en $140. El mini soy yo compré los míos y me salieron en $130. O sea, que están más a menos... El precio. Miren, por aquí están estos. Acá hay muchas navajas de Victorinox. Miren, qué bonitos. Hay un zorro de cositas. Miren, como artesanías. Pero también hay... Pues lo que es el ratasquito, las cajitas. Una onda así. Miren aquí como hay de cositas. Miren. La bolsita aquí de... De la estación. Está en $192 pesos. Digo, para que se venden más o menos un nivel. Estas bolsitas. Estas... ¿Ven qué bonitas? Estas están en $541. Estas son muy típicas de allá. De Querétaro. Y bueno, no es que las hagan a lo mejor o sea nada más de Querétaro. Pero pues en Querétaro sí las encontramos mucho. Miren los juguetitos. Y por allá... Ah, pues por allá hay más. Vamos a ver cuántos están los sombreritos. Yo ya les enseñé el sombrerito que me compré, que me encantó. Vamos a ver aquí más o menos cómo están los precios. Pues para ver si son... Este... Diferentes, ¿no? ¿Ven qué bonitos aquí todos los sombreritos? Pues están los mismos precios. Ah, miren. Este... Este es uno. Estos, a ver, dos y medio. Pues están más o menos igual. $418. A mí me lo vendían en $300. ¿Ven cómo están? Están así como de panita. Y estos de aquí que están pintaditos están en $400 también. Están más o menos mismos precios. un poquitito más en la estación la estación, miren todas bonitas cositas bueno, todas estas fronchitas ahorita vamos a comer ahorita les enseño en donde vamos a ir a comer ya venimos aquí y aquí todo es servicio de buffet entonces ya pasamos por aquí aquí hay ensaladas y frutas, ahí hay lo que es sushi por acá están los postres aquí hay chilaquiles aquí hay antojitos aquí hay de la parrilla y pedimos agüita entonces pues bueno, ahorita les enseñamos que vamos a comer pozole y tacos surtiditos muy bien, tu Carlita, que vas a empezar? sushi, ensalada y surin perfecto, tu mi amor? pizza, sushi y macaco ok, macaco yo me preparé una ensaladita un poquito de surimi y unos meloncitos porque tenía muchísimo antojo aquí están las bebidas las agüitas y pues bueno, buen provecho y gracias a Dios que nos permite estos días y estos muebles me acabo de parar por sushi me está riquísimo me quedó la ensalada deliciosa nada más que yo el sushi me lo como con tenedor y cuchillo porque me choca metérmelo todo en un solo bocado entonces esto que se supone que se mete en un solo bocado yo me lo he hecho como en cuatro pues está delicioso los taquitos también están muy ricos el pasolito, que tal? uy también buenísimo? de 10 tu hijita? mmm? rico? de 70 veces 10 rico, la pizza más o menos la pizza más o menos bueno pero creo que es con la salsa que le pude puede ser puede ser entonces pero pues bueno aquí estamos y muy rico todo ronda y ya fui por una cremita de espinaca que se me antojó este bollito que está relleno de queso crema un poquito de salsita macho para que amarre y una quesadilla de champiñones porque la mañana me quedé con antojo de quesadilla de champiñones aquí mi chiquita fue otra vez por sushi, verdad? mmm te gustó mi amor? están muy ricos ok que más te serviste mi amor ese queso? pasta como pasta como este como se llama? para mantequillo si no es como alfredo y luego esos que son calinos son franquitos primavera ay que rico más sushi no hombre si mis hijos les encanta el sushi y puré de papa y aquí mi marido acaba de ir también por pasta alfredo que también le encanta el puré de papa puro carbohidrato pero bueno una vez al año no se da por otra ensalada y me paré por un taquito de barbacoa que ya se está me está ayudando mi marido a acabárselo de comer porque quiero mejor postre entonces ya pedimos aquí un cafecito de olla híjole que se ve delicioso ay ahorita voy a ir por mi postre con la pena ahí voy elton john me puede decir que se sirvió de postre yo me serví lo que bien no pues es es este no 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 habla en inglés no ya va no ya va oh we wish you a Merry Christmas we wish you and a Happy New Year 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 y yo hago a Ration lo que viene es es Ration que es que es es un pulvorón es un pulvorón pa y de lemon una pulvorón un pulvorón y es station que no sé qué station es como con rellenos sí, es como un rellenito de piña de piñeis yo estoy súper lena, pero agarraré tantito de barros con leche pero está padrísima porque hace así un poquitito entonces está muy padre, son como tres cucharaditas bien sabrosos y luego tú mi amorcito para comer aquí y este para llevar y yo pedí vi un pan de chocomenta y le digo a la señorita, me da por favor la mitad pero yo pensaba así, una tirita así, ¿no? y cuando me da así hasta acá yo dije, chino, me lo voy a comer todo, ya me lo parten estuvo maravilloso una mitadcita, mi cafecita y luego hay unos chiquitos así de pie de elote, ¿verdad? ¿Cómo ves si te vayas? Tengo unas ganas y uno de esos, a ver si me puedo, alcanzo y ustedes todavía van por su lado, ¿verdad? Sí, sí Pues digo, ya pagamos el buffet que valga la pena ¿Por aquí? Y entramos a la cabina y me dice, Carly, tienen que venir a ver esto Bueno, vean aquí está la cabina aquí son todas las cositas aquí Y vean por aquí, el teléfono ¿Quién te contestó, Carly? Es que era un cable ¡Oh! ¡Me está llamando! ¡Me está llamando! Y vean aquí, ¡qué padre! Sé que mala onda porque no se ve por la luz pero bueno, ahí están Tengo que dos cuadrúmetros ¡Ay! Pues se puede subir por acá ¡Ay! Y nosotros subiéndonos por ahí Bueno, miren, déjenme ver Por aquí salimos El viernes del viernes nos tocó poquito Por lo que estuve haciendo de mi... Este... De lo que fue mi... Mi cita Les voy a grabar también Un story time De lo que fue mi cirugía de ojos Porque me han mandado bastantes mensajitos Preguntando ¿Cómo fue? Si se los recomiendo Este... El miedo De todas las personas que tenemos Obviamente, pues a una cirugía Y para platicarles mi experiencia Y decirles cómo fue Y todos los tips o consejos Si es que quieren venir Aquí a donde yo me operé La verdad es que estuvo muy bien Tienen unos precios Fabulosos Entonces Pues ya les estaré Diciendo después Y pues ahorita Les doy las gracias Por ver este video Que bueno Espero que les haya gustado Si ustedes son de aquí De San Luis Díganme por favor Todos los tips Los consejos Los datos que se me hayan pasado Nosotros venimos así como que A la aventura Nosotros solitos No tuvimos guía ni nada Sino simplemente pues Guiándonos por lo que dice TikTok Pero pues La verdad es que Lo disfrutamos muchísimo Y primero Dios Espero regresar Con tiempo Y ver todos los lugares Que nos faltaron Porque pues relativamente Estaba cerquita de Querétaro Y pues también relativamente Cerquita de la Ciudad de México Si es que Ustedes me ven por allá Por aquí Déjenme los comentarios De qué ciudad me ven Dónde están Y cualquier cosa Cualquier sugerencia O cualquier cosa que quieran Que grabe yo después Por favor Déjenmelo también En los comentarios Me encantó esta visita Nos vemos en la próxima Bye Aplausos 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 Aplausos